Bueno, a ver, las 9 con 18 minutitos, mostrame un poquitito lo que pasaba en el teatro, fue el suceso del fin de semana. Ojalá que los medios lo reflejen, ¿no? Este fin de semana estrenó y arrasó la llave mágica con un éxito impresionante. Más de 2.500 personas con nuestra compañera aquí, Ivana Martín. Ahí está Ivana, ahí la vemos. Tenemos imágenes en el escenario. Apenas ella ingresa al escenario, ¿no? Mirá vos que traje como hada. Como hada, claro. Encantada es su nombre. Más que nada este fin de semana helada. Claro, nunca, claro. Bueno. Helada como nunca. Un verdadero suceso que vuelve el 4 de agosto. El 4 de agosto, así que vayan reservando, porque ha sido un foror. Agotadas las entradas en todas las funciones de este fin de semana. La verdad que fantástico, el gran éxito de convocatoria, me parece que ha sido la obra infantil de mayor convocatoria en solo 3 días. 3 días. Exactamente. Y para destacar del espectáculo, me parece que está bueno contarles que el sonido del Teatro Real, pero además el trabajo que hizo el equipo de producción de La Llave Mágica, es impecable. Realmente todas las canciones son cantadas en vivo por todos los protagonistas, por el mago Abelardo, por el Hada Encantada y por los tres niños que son los protagonistas de esta aventura. Unas voces bárbaras, unas canciones muy originales, por supuesto con música y letra, también producidas por Ivana Márquez y por el equipo de La Llave Mágica. Así que, muchas felicitaciones. Es una gran puesta en escena, una gran inversión en cuanto al vestuario también. Bueno, felicitaciones. Aprovechen el 4 de agosto y muchachos de la política, hagan salas de teatro. Mirá ahora, los domingos puede ser que se decrete feriado para los índices, pero qué mejor que en vez de consumismo ponemos cultura. Estaría bueno, más salas de teatro, pongan plata en eso. Vamos a ser nosotros los beneficiados. Va a tener que arrancar a las 11 de la mañana, el domingo 4. Ah, claro. Y si... Tienen dos funciones. Claro, por eso no, va a tener que empezar a las 11. Claro, va a tener que hacer dos o tres funciones. 11 a una, descansar un ratito de tres y así, hasta las 12 de la noche. Para el colmo, entre función y función hay fotos, autógrafos con los personajes. Ya, terminó cansada. Debe estar agotada, pobre. Terminó cansada.